Vamos otra vez entonces... ¿Cómo comienzo? Hay ciertos temas de los que... Cierta gente no debería hablar, ¿ok? En este caso particular, yo tengo cierta autoridad para hablar del tema que voy a compartir con ustedes. Entonces, porque he leído mucho la Biblia, la leo todo, no todos los días, tres, cuatro veces por semana. La conozco, la conozco desde muy jovencito, desde los 22 años me la devoro, ¿ok? Eso no me hace a mí un santito, ni... Al contrario, soy más pecador que cualquiera de ustedes, ¿ok? Y no me voy a salvar. Y casualmente de ese tema voy a charlar un poquito con ustedes. ¿Por qué es tan difícil salvarse, loco? ¿Por qué la salvación es tan complicada, amigo? Es imposible salvarse. Es casi imposible. Es casi imposible. Es casi imposible. Me leí gran parte de la filosofía, sobre todo la filosofía contemporánea, llámese... Bertrand Russell, Heidegger... Porque si hablamos de Hegel, de Wittgenstein, son ya de otros siglos. Hegel del... Casi promotor de lo que... De lo que fue el comunismo, ¿no? Este... Libro escrito por Marx. Yo leí mucho de filosofía y no... El filósofo habla de la existencia, de la substancia, de la justicia, cosas por el estilo. Ni hablar de los filósofos griegos, ¿ok? Que también los leía casi todos. No todos, pero casi todos. Hace poquito terminé los clásicos americanos. Me impresionó mucho Faulkner. T.S. Eliot. El mismo Hemingway. John Fitzgerald. Son clásicos americanos. Oh, 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 Henry James, Henry James. Un golazo, un golazo. Henry, the Bostonians. Un golazo. Un tremendo escritor, ojo, ¿eh? Tremendo escritor. Promové. Promoví a la Universidad de Harvard en aquel entonces. Ahí, ahí, en la zona de New England. La zona de Massachusetts. ¿Ok? Pero la Biblia, loco. La Biblia es algo que a mí me mata. Me mata la Biblia, loco. Tiene... Ya, no sé. Yo soy un perro. Yo soy un perro. Soy una cucaracha. No sirvo para nada, loco. Todo lo que ustedes quieran. Sí, sí, sí. Es cierto. No sirvo para nada, por ahí. ¿Por qué? Pero la Biblia, loco. La Biblia es una cosa increíble, men. Es una cosa increíble. Pero se las voy a desglosar para ustedes que no la conocen, ¿ok? Con la seguridad que se los digo. Que no la conocen. El Antiguo Testamento es para gente que estudia en un seminario, en todo caso. Por ahí, vamos a leer el Eclesiastés. Sí, el Eclesiastés. Parte del Génesis, para entender cómo es el tema en el principio, cómo comienza la Biblia. Ahora, pasamos al Nuevo Testamento. Yo diría que las epístolas hay que dejarlas un poquito de lado, si no se entiende mucho. Y hay que quedarnos, sobre todo y fundamentalmente, con los cuatro evangelios y el Apocalipsis. Cuando uno se ciñe a los cuatro evangelios, uno registra el mensaje de Jesús. ¿Para qué vino? Vino fundamentalmente para cumplir dos objetivos. El primero, obediencia a su Padre. Y el segundo, para predicar, transmitir, comunicar el mensaje del Reino de Dios. El gran producto que vendía Jesús. ¿Ok? Ahora bien, ¿pero por qué les quiero hablar sobre lo difícil que es salvarse? Lo difícil, lo imposible que es la salvación. La salvación es un regalo de Dios, ¿ok? No te la puedes ganar. No hay forma de ganársela. Me da mucha pena. Tengo familia judía. Y no, no se van a salvar. No se van a salvar. El judío no se va a salvar. No conocen el mensaje del Mesías, ¿no? Jesús es el Mesías. Y viven de tradiciones y de ritos y de ceremonias y los holidays, los feriados. Y hay ese ímpetu por ganarse la salvación. Sobre todo el grupo jazidic acá en Nueva York, que se ha hecho una película muy interesante últimamente. Unorthodox. Preciosa la película. Bellísima la película. Espectacular, espectacular. Espectacular. Pero la salvación, loco, la salvación. Es que no viene, no viene. No hay salvación ni por los hindúes, ni por los budistas, ni por los musulmanes. Por ahí no hay salvación, ¿ok? La salvación viene de los judíos. Así lo dijo Jesús. La salvación viene de los judíos. Es decir, de los judíos a través de mí. La salvación. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Leaglo, por favor. Que si aceptaras al Dios, a Jesús en tu corazón y te arrepintieras, serás inmediatamente salvo. Vamos, un pasaje que a los evangélicos les llama mucho la atención, ¿ok? Lo registran inmediatamente. Y lo consideran como una salvación inmediata, ¿ok? Ah, yo diría... Eso habría que revisarlo. Ahora bien, el pasaje que más me llama la atención a mí en cuanto a la salvación es el pasaje del joven rico, que ya lo tenía todo y busca tener más. Y dice, bueno, ¿cómo conseguir la vida eterna? Se le acerca Jesús y le dice, Señor, ¿qué cosa es lo que puedo hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿conoces los diez mandamientos? Sí, claro, no matar, no mentir, no esto, honrar para mi madre, sí, todo lo he cumplido. Pero, ok, le dice Jesús, ¿te falta algo? ¿Qué es lo que me falta? Le dice, porque ya estoy a punto de comprarme un Tesla modelo S. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que me falta? Le dice, bueno, te falta que vendas todo lo que tienes y se lo regales a los ricos y me sigas. Y el tipo dijo, de acá. Y ese somos todos nosotros. Ese somos todos nosotros. Ok, entonces Jesús vendió un gran producto que era el reino de los cielos. Ok, ahora bien, el reino de los cielos. ¿Cuál es el misterio del reino de los cielos? ¿Por qué vendía ese producto Jesús? A mí que me gustan las ventas, loco. ¿Por qué vendía ese producto Jesús? ¿Qué cosa había ahí? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué vendía Jesús, loco? ¿Una fracción de Judea? ¿Qué vendía, loco? ¿Qué vendía la sinagoga de Jerusalén? ¿Qué vendía el mar muerto? ¿Qué es lo que vendía Jesús, loco? ¿Qué es lo que hay para ti? ¿A qué negocio, loco? ¿Cuál es mi comisión? ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está lo mío? Vamos a leer un pasaje interesante. Muy interesante. Miren lo que es esta Biblia, loco. Este es un desastre completo. La bomba atómica. Ok. Vamos que los he reservado. Un pasaje muy interesante. Mateo, 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 capítulo... Acá está. Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Parábola del sembrador. ¿Ok? Vamos a leérselos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Cosa curiosa. Miren, ahí está el mar. Cosa curiosa. ¿No? Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó. Se sentó, se puso cómodo. Y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábola, diciendo, el sembrador salió a sembrar. ¿Ok? Salió a trabajar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y vino las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto. Porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero escuchen esta parte. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuala ciento. Miren que a mí me gustan las ventas. Cuala ciento. Cien. Cuala sesenta. Sesenta. Y cuela treinta por uno. Treinta. Bueno, yo me quedaría con treinta. Sería buenísimo. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. No quiero perder esta parte. Se me cayó esta partecita, que es el separador. Vamos a la siguiente página. Dice, capítulo 13 todavía, parábola del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos, el gran producto que vendía Jesús, es semejante a un tesoro escondido en un campo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Cosa curiosa. Lo encuentra y después lo vuelve a esconder. Y gozoso, por ello, va y lo vende. Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Interesante, ¿no? Una persona de negocios. Una persona de negocios ha encontrado un tesoro escondido. ¿Ok? Se queda con el tesoro al comprar ese campo. ¿Ok? Este, cosa curiosa, vayamos un poquito más adelante, todavía capítulo 13. Dice, estamos en el versículo 54, ¿sí? Le preguntan a Jesús en Nazaret, estaba en Nazaret, ¿de dónde saca este? Este, este flaco, este muchachito de 29, 30, 31, 32 años, 33. Entonces, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Dice la palabra, ¿no? ¿De dónde saca este tanta sabiduría y estos milagros? No es este el hijo del carpintero. Mira lo que dice acá. No es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde, pues, este saca todas estas cosas? Todas estas locuras que hablaba Jesús hoy a día, ¿no? Los judíos se preguntaban, ¿de dónde es que este atorrante sacaba toda esta sabiduría? Y entonces, ahora yo se los voy a un atorrante mayor. Yo soy un atorrante, recontra, súper atorrante. Les digo, ¿cuál es la conclusión a la que he llegado? ¿Ok? El reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Por qué Jesús decía, el reino de los cielos está en ti? ¿Por qué Jesús decía, no pasará de esta generación? Un momentito. No pasará de esta... Yo no soy idiota, ¿ok? Ni tú tampoco eres idiota. No pasará de esta generación. Loco, cuando tú me dices a mí, no pasará de esta generación, yo te estoy hablando de ahora, loco. Ahora. Cuando tú me hablas a mí de esta generación, es ahora. Ahora, las eliminatorias para Qatar 2022, ahora. Tú me estás hablando de ahora. Si alguien me dice, de esta generación es ahora. Ahora, en medio de esta pandemia. Ahora. A mí no me vengas a hablar de esta generación, la década del 50, loco. No, esta generación. ¿Ok? No pasará de esta generación. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, hablaba de ahora. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Por qué Jesús habla de sembrar en buena tierra? Porque tú y yo tenemos un problema. No queremos comprar ese terreno con el tesoro escondido. No queremos sembrar en buena tierra. ¿Sabes por qué? Porque el reino de los cielos, ese producto que vendía Jesús, no puede empezar a crecer en ti, porque tú has encontrado tu propio reino de los cielos. Cada uno, cada uno, cada uno, tiene su propio reino de los cielos. Y son tus ídolos, la idolatría. Cada uno tiene su propia idolatría. Esa chica que quiere tener un cuerpo perfecto. Ese jovencito que quiere ascender en su carrera de manera violenta. Ese loco que quiere ser... O que quiere dar un golpe militar en uno de estos países centroamericanos, sudamericanos. O esa mujer ambiciosa que quiere ser presidenta de Estados Unidos. O ese fulano que está obsesionado por una colección de automóviles. Cada uno tiene su propio... Su propio ídolo. Todos hemos generado, hemos formado un ídolo. Y lo adoramos. Lo adoramos todos los días. Porque eso es lo que buscamos. Ya sabemos dónde está el reino de los cielos. El reino de los cielos, loco, es la mía. Ese es el reino de los cielos. Esa es la respuesta que le damos a Jesús. De acá. De acá, loco. De acá. El reino de los cielos es la mía, loco. No te metas con lo mío. Lo mío es sagrado. Por mi familia mato. Ese es el reino de los cielos. Y entonces Jesús dice... Mmm... Qué difícil es que los ricos se salven. Porque más difícil es hacer ingresar... Porque más difícil es salvarse... Que hacer ingresar un camello por el ojo de una agujita. Miren lo que decía Jesús, loco. Porque sabía que tú no vas a dejar la tuya, men. Que estás persiguiendo la tuya. Ah, que pase el coronavirus, ¿no? Ah, para que veas la fiesta que me armo, loco. La cuenta bancaria. La casa que me estoy construyendo. El edificio que estoy construyendo para rentar 25 departamentos. Qué rico, loco. Yo te lo digo porque yo vivo bien, macho. Yo no necesito nada de eso. Me cago de la risa, ¿ok? Me cago de la risa. Sobre todo a ti, que me decías lo peor. Yo te conozco, loco. Yo te conozco. El reino de los cielos. Por eso el reino de los cielos no se te da, loco. Ni se me da a mí. Tú y yo juntitos de la mano al infierno, loco. Nos jodimos. No hay salvación. Ni para ti ni para mí. Jódete y me jodo yo. Ahí te vas a quemar. Ahí me voy a quemar. Dice que hace un calor en el infierno, loco. Vea lo que es eso. Es un calor de la puta madre. Hoy esto va a levantar 31, 32, 33 grados centígrados. En el infierno, loco. Te vas a cagar de calor. Y vas a tener una sed de la puta madre. Ni una gota de agua te vas a poder tomar. Ah, ¿te gusta el Gatorade? Ah, qué bonito, ¿no? Ah, ya te quiero ver. Gatorade. Powerade. Qué bonito. Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. Ese es tu reino de los cielos. Ese es mi reino de los cielos. La mía. La mía, loco. Por eso Jesús lo dijo muy claramente. El reino de los cielos está en ti. Yo te lo estoy dando. Deja todo lo que tienes. Véndelo, dáselo a los pobres y sígueme. Sígueme. Deja esa idolatría. Deja de querer ser la mujer más bella de todo Cali, de todo Medellín, Colombia. Donde están desesperadas por ser hermosas. Qué cosa loca, men. Deja eso. Deja eso. Sígueme. Sígueme a mí. De acá, le dicen a esta chica. De acá, loco. Me caso con un yanqui. Le saco la plata. Le saco la ciudadanía. Y me instalo en Maryland. Jódanse. Entonces Jesús la tenía clara. Muchachito la tenía clara. Esta gente se va a reventar. ¿Se acuerdan del Arca de Noé? ¿Se acuerdan de Sodom y Gomorra? Lo que se les viene va a ser 150.000 veces peor. Y le escribe las cartas a las iglesias. Se las revela Juan en el Apocalipsis. Lo que se viene. El reino de los cielos, loco. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Por eso hay un sembrador. Que de repente sembró en buena tierra, loco. Y creció de a 30, de a 60 y de a 100 por 1. Yo con de 30 por 1 me quedaría. Pero ni eso voy a lograrlo. Estoy jodido. Estoy reventado. Como todos ustedes. Qué alegría. Como todos ustedes reventados. Qué alegría, loco. Están reventados todos. De la puta madre. De la puta madre. Todos reventados. Y yo sé por qué estás reventado. Y yo sé por qué yo estoy reventado. Lo bueno es, por lo menos yo lo sé. Por lo menos yo lo sé. Los cuatro evangelios, loco. Ahí está toda la verdad. ¿Qué te vas a poner a leer las epístolas? Está bien. Si las quieres leer, está bien. Pero eso es para seminaristas, loco. Te vas a enredar. De ahí surgieron todas las... Todos los... Todos estos... Estas sectas espantosas. De ahí surgieron, loco. De la mala interpretación de la Biblia, loco. Por eso Jesús decía que había que aceptar la Biblia como un nene. Como un bebito, loco. Como una criatura, macho. Si te pones a desglosarla ya. No, no. Es muy simple. Es el reino de los cielos, loco. Deja todo lo que tienes. Véndelo. Regalos a los pobres y sígueme, men. Sígueme. Deja toda esa mierda que tienes en la cabeza, loco. Ese es el reino de los cielos. Por eso yo estoy frustrado, men. Con respecto a mi vida espiritual. La vida la vivo de la puta madre. Soy muy feliz. Me encanta todo lo que hago. Todo lo que hago a mí me... Me llena mucho, loco. Soy feliz, loco. Soy feliz, soy feliz. ¿Qué quieren que les diga, loco? Me encanta esta puta vida, loco. Tendría que jugar un poco más de tenis, de repente. A ver si rindo más en un partido. Estoy rindiendo muy poco últimamente. Estoy preocupado. La edad, loco. La edad te empieza a pesar. El reino de los cielos, loco. El reino de los cielos. Algo tan simple, macho. Pero de acá, de acá, loco, de acá. Así le hace la gente a Jesús. De acá, loco. Loco, trágate ese sapo, macho. Yo lo mío no lo comparto con nadie. Ni dejo de perseguir mis objetivos. A mí no me vengas con tu reino de los cielos, loco. Entonces Jesús dice, ¿qué hago con esta gente, loco? ¿Qué hago con esta gente? ¿Qué hago con esta gente? Yo ni le pido, loco. Ni le pido que me dé una oportunidad. Porque estoy jodido. Estoy tan cagado con ustedes. Todos perseguimos nuestros objetivos. Y en esa persecución de los objetivos tenemos un ídolo. Un ídolo que no nos permite vivir el reino de los cielos que Jesús quiso para nosotros. Ese ídolo nos tiene jodidos. Esa obsesión por salir campeón. Torneo de golf, torneo de tenis, torneo de fútbol, lo que sea. Pero es ahí donde está tu ídolo. Esa obsesión por querer vender más, vender más, vender más y vender más. Y tragarte y comerte el mundo. Qué bueno tener este canal de YouTube para mandarlos a todos a la mierda. Qué bueno, loco. Yo me aplaudo a mí, loco. Me aplaudo a mí. Dale con todo, men. Para mandarlos a todos a la mierda. Qué bueno, loco. Qué bueno. Estás jodido y yo estoy jodido. Los dos jodidos. Nos vamos de la mano al cielo, al infierno. Y al cielo también, para que nos digan, te vas hasta abajo. Aquí no perteneces. Dicen que en el juicio va a estar Jesús. Dicen que a algunos les pasan una película de su vida. Me parece muy bien. Para que te muestren todas las cagadas que te mandaste, atorrante. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Te regreso con otro video. ¿Se entendió, no? Adiós. Chau, chau. Adiós.